...y vamos de qué, aquí bandejo con Irlicio Bye Maneks Bye Manías María, no es muy complejo ¡Ay, dolores María, quiéreme, quiéreme, ¡ay, dolores María! ¡Ay, dolores María, quiéreme, quiéreme, ¡ay, dolores María! ¡Ay, qué sabor es un lamento! ¡Ay, cuánto amor es en mí para ti! Lo sé, flor de Andalucía, mi vida no está más sin ti, dolores María Tú eres mi delirio, tú eres mi locura, yo quiero entregarte mi vida entera Lo sé, que no hay dinero, para comprar un amor lo más sincero ¡Ay, flor de Andalucía, perdóname tu corazón, dolores María! ¡Ay, 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 dolores María! Para ti, para ti, lo sé, flor de Andalucía, mi vida no estaba sin ti, Dolores María, tú eres mi delirio, tú eres mi locura, yo quiero entregarte mi vida entera. Lo sé, que no hay dinero, para comprar un amor, lo más sincero, ay, flor de Andalucía, dóname tu corazón, Dolores María, Dolores María, Dolores, Dolores, Dolores María.